La vida ya está aquí. Sorteo El Siguano. Sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Siguano. Sin mucha plata, quiere ganar. Buenos días. Me llamo Carmen y soy vuestra profesora de interpretación. Os voy a pedir que para la próxima clase preparéis cada uno un monólogo. Una presentación de nosotros mismos donde os sorprendeis completa. Sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es 21 de mayo del año 2024. Cambia tu vida con más de 7 mil millones de pesos. Juega chance millonario en los puntos de venta récord. La hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos la transmisión del sorteo 12.109, el número ganador de la noche de 10.5366. Esta tarde nos acompañan las delegadas del sorteo El Siguano, Sheila León, de la Gobernación de Córdoba, Diandra Díaz. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las palutas. Esta recomendación me la hizo mi tía y usted, mamá o tía, escúchela así o sí, porque la droguería a día de hoy está llevada 16 años en el mercado y con la atención personalizada. Y además de eso, prestos justos es lo mejor de todo. Muchísimas suertes a cosas que apostaron para ganar en la tarde de hoy. A veces es bastante consultado. A la WhatsApp 320-630-3739 y domicilios 320-630-3739. Las balotas se han detenido. El número 6 en la primera balota. Díganme ustedes si después de haber visto a esas mujeres con ese cuerpazo, ¿ustedes no les provocó también ponerse la faldita, el vestidito y decir quiero lucir mis piernas de la mejor forma posible porque las tengo hermosas y además de eso, saludar. Pues imagínense que hoy nos acompaña el doctor Jaime Giraldo para hablar precisamente del tema de las buenas balotas, que creo que es algo de salud. El número ganador de la tarde de hoy, felicitaciones a todas las personas. Así que Jaime, bienvenida a las tres de este número. Muchas gracias por la invitación. Sí, este tema se presenta tanto en hombres como en mujeres. Hay muchas más veces que se presentan las mujeres, es más frecuente. La domina es cuatro mujeres por un hombre que lo sufre, entonces sí, lo vemos más común en las mujeres, pero cuando se presentan las mujeres es más frecuente en eso. Empecemos por el principio. ¿Por qué se originan las buenas balotas y de dónde viene ese problema, salgo de un paro? Bueno, hay factores de red, como la herencia.